Es triste, es demasiado triste lo que está pasando hoy con nuestra tierra, con nuestro país. Espero que usted se informe y vea este video hasta el final, porque no solo es la reforma tributaria, también está la reforma a la salud y la reforma al trabajo, y aquí te voy a explicar lo que es la reforma a la salud. Tu vida y la mía, tu salud y la mía, tu salud y la de tu familia está en juego. ¿Qué desgracia Colombia? Lo que usted está a punto de escuchar, lo que yo estoy a punto de contar, le va a dejar con los pelos de punta. Algo muy macabro está a punto de suceder en Colombia, algo muchísimo peor que la reforma tributaria. Por favor escúcheme con atención, por favor no se vaya porque la vida de todos está en peligro. A partir de este momento voy a destaparle la olla podrida a más de 87 congresistas que firmaron y presentaron esta nueva reforma a la salud. Y no solo estos 87 congresistas, también grandes empresarios que están detrás de todo esto. Es un negocio macabro, donde la salud suya, la de su familia y la mía está en riesgo. El gobierno de Duque, tan raro, presentaron una reforma que plantea la depuración de las entidades prestadoras de salud que usted y yo conocemos como EPS, ahora pasarán a ser aseguradoras de salud, pagar unas pólizas para que le curan el 100% de su salud. Generalmente cuando adquirimos la póliza para nuestro vehículo, esta póliza solamente cubre reparación en latas y luces. En caso de un choque, si quieres que te cura daño de llantas, vidrios o pérdida de llaves, deberás pagar un costo adicional mayor. Así funcionará de ahora en adelante la salud. Funcionarán exactamente lo mismo. Podrás enfermarte y llegar a la clínica con tu gripa, con tu fiebre, pero si te agravas y tienen que examinarte tus células, tus tejidos, tus huesos o tus órganos, te va a costar dinero. Vas a tener que pagar unas pólizas por eso. La EPS no va a cubrir ningún tipo de patología. Las patologías no estarán cubiertas por el seguro normal que tú hoy pagas. Como ahora la salud quedará en manos de estas grandes aseguradoras, vendedoras de pólizas, todo se convertirá en un negocio. Un negocio económico donde claramente ellos no van a perder. Por eso en esta reforma a la salud han decidido crear el mal llamado deber del autocuidado. Y cuando digo que es un mal llamado deber del autocuidado es porque esto es una trampa para usted y para mí. Te lo voy a explicar. Si a ti te operan, te envían para tu casa a recuperarte luego de esa operación, tu recuperación se agrava. Cuando vuelvas a la clínica a recibir atención, estos aseguradores van a afirmar que no te cuidaste bien y por esa razón serás multado. ¿Cuál es la multa? Pues deberás pagar por toda la atención que recibas porque supuestamente no tuviste un buen deber del autocuidado. Pagarás injustamente altos costos adicionales, inclusive luego de ya haber pagado unas pólizas por las famosas patologías. ¿Y qué culpa tienen de que tu recuperación haya salido mal? Ninguna, pero ahora deberás pagar por eso y si no pagas, pues te mueres. Otro artículo macabro y asesino de esta reforma a la salud es el siguiente. Se acaba el hospital cancerológico para cederle el negocio a la clínica oncológica de Sarmiento Angulo. Esto es realmente impresionante para los que no saben. Los pacientes de cáncer que no tienen recursos pueden acercarse al hospital cancerológico y allí pueden recibir atención. Ya no sucederá más. Ahora tendrán que ir a la clínica de este señor porque si no te vas a morir. Ahora la salud pública será controlada por multinacionales y serán estas mismas las que dirán los precios del mercado. Decidirán cuánto pagas. Estas multinacionales decidirán cuánto pagas por una póliza y déjame decirte que será mucho. Los hospitales de Colombia deberán hacer un nuevo ajuste financiero. Los que no muestren resultados serán liquidados. La última vez que hicieron ajuste financiero, más de mil hospitales fueron cerrados. Se prevé que con esta nueva reforma a la salud y este nuevo ajuste financiero, cientos de hospitales sean liquidados, incluido el de los maestros. El único régimen especial de la salud que no será tocado será el del presidente y vicepresidente de la república. Ellos y su familia seguirán contando con grandes beneficios de la salud. Tienes la obligación de reaccionar igual que yo y por eso es que estamos saliendo a las calles a marchar. ¿Qué va a hacer cuando su madre se muera en un pasillo de hospital porque no tuvo el dinero para pagar una póliza adicional? Díganme que usted qué va a hacer, qué vamos a hacer cuando tu aseguradora te diga que no te cuidaste bien y que deberás pagar por atención y no tienes el dinero para pagar. Dime, dime qué vamos a hacer. Ahí sí vamos a reaccionar, ¿verdad? Ahí sí vamos a tomar estas leyes en serio. Ya sabías que la ley 100 del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dejado más muertos que el mismo conflicto, que más de un millón de personas han muerto porque no han recibido atención gracias a esta ley 100. Que la ley 10 a la reforma de la salud es aún peor. Tu salud, nuestra salud está a punto de convertirse en un negocio macabro y multimillonario y grandes multinacionales están detrás de ello. A continuación te voy a decir algunos de los que firmaron y presentaron esta ley que puede matarte a ti, a tu familia y a mí. Oído, Armando Benedetti, María Fernanda Cabal, Richard Aguilar, Rodrigo Lara, Ángela Sánchez Leal, Efraín Cepeda, Gabriel Velasco, Carlos Felipe Mejía, Paola Andrea Holguín, Fernando Araugo, David Barguil, entre otros. Lo que puedes hacer es compartir con urgencia esta información antes de que terminen de aprobar esta reforma. Si esta reforma la aprueban y te enfermas o me enfermo y tenemos que ir a la clínica, ya nada va a ser como antes. Ya no nos van a atender como antes. Ahora en esa clínica y en ese hospital, si no tienes dinero, nos van a dejar morir. Ya el pueblo se está enterando, está despertando y ya el primer senador saltó del barco, se salió. Ellos saben que el pueblo ha despertado. Unámonos, unámonos como nunca lo ha hecho Colombia y no permitamos que esto siga sucediendo. Ya tienen los votos necesarios para aprobar la reforma a la salud. El rey es presidente hasta que el pueblo decide lo contrario. Esto es Alejo Movistv, tu canal. Y espero que nos sigamos informando, que te sigas informando. Suscríbete y no paremos de marchar por la injusticia que está pasando hoy en Colombia. Suscríbete.